¡Vamos a bailar! ¡Así es! ¡Vámonos! ¡Nuevo, nuevo! ¡Y esto es lo nuevo, nuevo! ¡La comezón to picar! ¡Pica, pica! ¡Anda! ¡Baila y goza, vidita! ¡En el mismo ladrillito, ah! ¡Pica, pica! Para bailar, no necesito tener una mujer Que sea bonita y compaña Para bailar, no necesito tener una mujer Que sea bonita y compaña Yo lo que quiero es que mueva la cinturita Sí, que de un pasito para el otro pasito aquí Yo lo que quiero es que mueva la cinturita Sí, que de un pasito para el otro pasito aquí Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta a mí Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta a mí ¡Baila y goza, mona! ¡Con la comezón tropical! ¡Pica, pica! ¡Pica, pica! ¡Eh, eh, eh! ¡Uy! ¡Anda! Para bailar, no necesito tener una mujer Que sea bonita y compaña Para bailar, no necesito tener una mujer Que sea bonita y compaña Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta a mí Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta a mí Viene, lo bueno pa' gozar Y lo pica, pica ¡Anda! ¡Eh, eh, eh! ¡En el sabor! ¡Eh, eh, eh! ¡Tatí! ¡Esta guitarra! Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta a mí Así, como lo bailas tú Así, es que me gusta a mí ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!